¿Qué tal? ¿Cómo están? En otro encuentro de ECO TV, como siempre, hablando con las empresas, sabiendo cómo comunican y en este caso también con un evento que se va a realizar próximamente en la Ciudad de Buenos Aires. Con nosotros Daniel Toro, que es director de operaciones de Customer Experience o BOW Customer Experience, nos va a contar de qué se trata justamente este tema. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, en principio, Customer Experience. ¿Sería una especie como atención del cliente, satisfacción del cliente? No, ninguna de las dos. Es importante tenerlo en cuenta. Forma parte de la labor que nosotros estamos haciendo acá en Argentina, evangelizar un poco en lo que significa realmente experiencia de cliente. Está más asociada a las emociones, aquello que nosotros como clientes vivimos cada vez que interactuamos con una empresa, ¿no? Visto desde la parte mucho más emocional. Y de qué manera las compañías asocian o adaptan sus servicios y la forma de relacionarse con los clientes a partir de lo que viven ellos en sus interacciones, ¿no? Bien. Y respecto de, por ejemplo, las acciones de marketing, ¿se puede sintetizar una diferencia entre lo que es marketing o experiencia de marketing y esta cosa más subjetiva de percepción? Sí, totalmente. A ver, hay una gran diferencia entre lo que son las acciones de marketing de experiencia o marketing experiencial y de lo que es experiencia de cliente como tal. Cuando hablamos de marketing experiencial, estamos haciendo referencia a atributos que la marca desea que sus clientes vivan o interactúen con ellos al momento de vivir alguna experiencia en particular, pero que no forma parte de una estrategia consistente y que cada cliente al momento de interactuar con esa empresa lo viva, ¿no? Cuando hablamos de experiencia de cliente, estamos hablando de estrategia. Una estrategia que permite que cada vez que los clientes interactúen con la empresa puedan vivir una experiencia a partir de esa experiencia que ya la compañía definió previamente que quiere que sus clientes vivan, ¿no? ¿De alguna manera tiene un remanente mental en el Top of Mind, por ejemplo? También, la idea es esa, ¿no? Por supuesto que la experiencia de cliente no es algo, nosotros decimos que no es ni blando ni es marketing nada más. La experiencia de cliente es una estrategia de negocio y como toda estrategia de negocio, busca impactar en los resultados de negocio. Y bueno, al hablar de Top of Mind, hacemos referencia principalmente a aquello que se le viene al cliente a la mente una vez le nombran alguna marca y por supuesto si nosotros tenemos en nuestro posicionamiento o el posicionamiento de marca está presente en los clientes, por supuesto eso va a asegurar que los resultados de negocio también sean mayores, ¿no? ¿Y cómo juega eso con ese apotecma del capitalismo que dice el cliente siempre tiene razón? Bueno, a veces eso es complicado, me estás haciendo una pregunta complicada, ¿no? Porque lo que nosotros buscamos siempre es de entender las necesidades y expectativas para entender de qué forma nos podemos relacionar con ese cliente de una manera mucho más cercana y lograr que el cliente se vaya satisfecho. El cliente no siempre tiene la razón y podemos decir que no, muchas veces podemos decir que no, pero podemos lograr decir que no a un cliente y que este de igual manera salga satisfecho. La manera en la cual podemos lograr eso es entendiendo bien con quién hablamos, quién es la persona que tenemos al frente y adaptar nuestra interacción a lo que es esa persona, ¿no? Daniel, ¿qué se va a encontrar la gente que concurre ahora este 3 de octubre al design aquí en pleno recoleta? Ya sé que es la segunda edición de un encuentro que ustedes realizan. Sí, mire, la verdad que esto nace porque el día de la experiencia de cliente que se celebra justo el día 3 de octubre, ya en otros países, principalmente en los países anglosajones, esto es una celebración que ya se realizaba y nosotros el año pasado quisimos ser los pioneros y comenzar a celebrar lo que era la experiencia de cliente con la intención principalmente de evangelizar. Lo que nosotros buscamos es evangelizar y lograr profesionalizar mucho más la disciplina. La diferencia principal de este año con el año anterior es primero la capacidad, ya prácticamente duplicamos la capacidad de personas que van a participar y este año también tenemos conferencias simultáneas, van a poder ver no solo a todas las personas que van a estar realizando sus ponencias en la sala principal, sino que también van a haber algunas salas de manera simultánea donde se van a estar compartiendo el workshop, una charla con un espacio un poco más reducido. Pero la idea es que podamos aprender mucho más, aprender de las buenas prácticas, experiencias de otros y por supuesto compartir y lograr que nuestro networking crezca, crezca, entendiendo también que estamos en un sector, cuando hablamos de experiencia de cliente, todavía hay mucho desconocimiento, todavía no entendemos exactamente a qué hacemos referencia cuando hablamos de experiencia de cliente y lo que nosotros buscamos es precisamente eso, profesionalizar, que esta disciplina se expanda mucho más y que cada vez hayan más personas interesadas en trabajar en esto, incluso en dedicarse a esto, ese es el objetivo nuestro. Supongo que es justamente el primer paso, estamos en los cimientos, a Argentina todavía le falta mucho comparado con otros países. Sí, a ver, generalmente la comparación viene dada, de nuevo, como les decía, con los países de anglo, porque llevan mucho más tiempo trabajando en esto. Argentina, por el tamaño que tiene, por supuesto tiene muchísimo potencial, pero en la región la verdad que son varios los países en los cuales nosotros hemos venido viendo cómo la experiencia de cliente se está tomando bastante en serio por las organizaciones. México, por ejemplo, es un país que trabaja mucho, tiene mucho fuerte, mucho foco en la experiencia de cliente, también por la cercanía que tiene con Estados Unidos. En Colombia también vemos cómo ha venido creciendo bastante la disciplina. en Chile, bueno, en Argentina nosotros somos un poco los precursores de esto, ¿no? Y por eso eventos de este tipo ayudan a que podamos crecer e incrementar el nivel de madurez de la disciplina. Bueno, muchos éxitos entonces y vamos a estar allí cubriendo Ecomedios todo este evento del 3 de octubre. Bueno, muchas gracias. La voz de Daniel Toro justamente tiene que ver con el evento que se va a realizar en el Design este 3 de octubre y vamos a tener seguramente resúmenes de todo lo que sucede allí. Muchas gracias.